la número 4 me gusta mucho mira a veces se quedaba Freddy solito y todos los muchachos picoteando y él se echaba ese programa al hombro y salía bien se me sentaba en la baqueta el piano hacíamos otra cosita y de anécdota que eso le fascinaba a él y terminado hacíamos el programa tu esencia no se imagina que me hayáis recibido en este palacio si recordamos un poco el conferencia milagros ya frente se notaba mucho más soviar más renovado porque era la intención tú sabes que se descubrió que la cerveza tiene hormonas femeninas dos estrellas como ellos se complementaban el 100% del experimento después de haberse tomado la cerveza experimentó falta de coordinación y torpeza psicomotriz y ya había ese guantú entre ellos que él decía una cosa ya se la respondía o viceversa el 90% se puso necio y aseguraba que lo sabía todo o sea que a mí me dejaron huérfana hoy trabajar con mi papá era muy difícil muy complicado si no era fácil yo no sé si por yo no sé si por la intención de enseñarnos más rápido o su forma de enseñar pero él conmigo y con con sus allegados porque no solamente me salpica a mí eso él era mucho más fuerte o sea yo me iba con él los domingos al gordo de la semana yo recuerdo mi etapa de ellos recogía el dado sacaba los boletos de la de los participantes del público él me involucró que eso o sea yo no te puedo decir que mi padre estuvo ausente por su trabajo sino yo siempre sentía su presencia por supuesto cuando había que corregir cuando había que educar cuando había que ser padre siempre estuvo presente hay un tiempo que tú tienes que acostumbrarte a que no es que él es malo no es que él era malo es que ese es su estilo porque él cogía muy en serio su trabajo y entonces pues uno con los años se acostumbró pero no era nada diplomático por eso es tan difícil ser padre el que no se sienta consciente de lo que es el padre que no tenga hijos que hay muchos preservativos y hay muchas cosas la relación que yo tuve con mi padre quizás fue más especial que cualquier otro hijo por el hecho de que yo estuve trabajando con él muchos años estuve a su lado las veces que compartí con él casi siempre fueron muy agradables mucho chiste mucho mucha risa y su boche gigantesco de vez en cuando freddy mi hermano se casa le gusta lo que es la animación lo intentó con un programa de televisión un segmento perdón en el gol de la semana corto circuito ernesto nunca tuvo ninguna inclinación a él en una le cogió con eso contamos en color visión y si salió un par de veces y todo pero eso no era lo suyo estaba hasta de otra cosa entonces de allí tampoco nada que ver nada que ver con televisión laura siempre tuvo una inclinación más por lo que es hoy por la medicina la hora es doctora hoy en día de que fue su segunda carrera y por los números también la hora siguió mal paso de mi madre entonces yo fui como el que más se involucró muy directamente con él en cuanto al trabajo mi relación con él cuando había algún problema que él tenía que decirme algo muy serio un consejo muy serio pues nunca era los ojos era siempre con el tabaco la computadora yo aquí me contaron que si yo que yo cuánto si papi pero eso no lo haga porque yo que yo cuando para y se movía un chiste de una vez ahí había contacto visual le pedí lo que quería hacer mecánico y lo dejó porque no cabía bajo los carros entonces quizá mucha gente dice que yo era su hijo favorito porque me asocia mucho o sea es que él es que nosotros recibimos el mismo cariño o sea el cariño que yo recibía de mi padre el mismo cariño que le daba a todos el hombre era muy insistente en que había que estudiar entonces yo tenía mi doble batería donde yo tenía mi grupo yo practicaba todo eso me encantaba la batería un día me saqué un 5 en historia en un cuatrimestre mi nota del cuatrimestre completo fue 5 entonces él llegó y agarró los palitos al revés y eso fue ahí imagínatelo en cámara lenta destruyendo la batería completa o sea mi padre él se se ocupó él se ocupaba de las cosas básicas educación mantenernos cuando tenía que mantenernos hasta que empezáramos a trabajar y cubrir todos los gastos escolares y de educación eso eso prácticamente lo que él siempre nos dijo él veía mucho de él en mí yo creo que yo creo que eso fueron quizás uno de los mayores obstáculos que tuvimos quizá para tener una comunicación un poco más directa en algún momento era que yo repetí mucho de las cosas que él hacía o sea él veía él veía errores veía formas de ser actitudes muchas que las tenía él y a veces chocamos como dos trenes de carga